Como seres humanos vivimos distintas etapas en nuestro desarrollo evolutivo y con ello también en nuestra sexualidad. Existen innumerables mitos respecto de la sexualidad en la tercera edad. Hay quienes afirman que puede ser o considerarse grotesco o hasta ridículo el ejercicio del erotismo en edades avanzadas, lo cual es un grave error. En realidad la vivencia plena del erotismo no tiene edad. Si bien es cierto que el mismo proceso de envejecimiento influye en la respuesta sexual, está comprobado que el pleno disfrute erótico tiene detrás múltiples factores. Por ejemplo, es muy importante la salud integral de todo organismo, que sin duda se reflejará también en la sexualidad más saludable. Otro factor de vital importancia en la tercera edad es contar con un compañero o compañeras sexualmente activos. Si bien es cierto que el factor hormonal es muy importante en nuestra respuesta sexual, es también cierto que hay distintos factores más allá de las hormonas que pueden favorecer enormemente una plena vivencia de la sexualidad aún en edades avanzadas. Para planear una vejez plena es necesario considerar la capacidad para seguir disfrutando de las relaciones, de las amistades, de los vínculos y también, ¿por qué no?, de las experiencias eróticas que invariablemente aportarán vitalidad al ser humano durante toda su existencia. Diseñemos una vejez digna y plena con sentido común y favorezcamos que las y los ancianos ratifiquen también su derecho al amor y al placer. Soy el sexólogo José Luis Delgadillo, sígueme en mis redes.